Verán gente, esta es la situación. Es mediodía, no me he bañado, tengo el cabello completamente sucio y estos días he estado muy enferma, por lo cual sí, me he sentido más como un cero. Pero el día de hoy estoy muchísimo mejor de ánimo, así que decidí que sería una fantástica idea hacer una transformación violenta. Ahora, evidentemente, ni traigo maquillaje ni traigo nada en el rostro, por lo cual no voy a pedir disculpas porque es completamente natural. Así que en el video de hoy vamos a ver qué tanto puedo cambiar mi apariencia, que la verdad está muy divertido. Entonces, empecemos. ¡Me bañé! ¡Por fin! Procederemos mientras se termina de secar mi cabello porque todavía está húmedo en algunas partes. Y sí, este es mi cabello natural. ¿Qué creyeron que tenía forma? Pues no. Así que mientras se termine de secar, lo que vamos a hacer es momento skin care. Entonces, voy a estar utilizando esta mascarilla de acá, que es de Saison, es de la línea Skin First y es de arcilla negra. Entonces, dice que se debe dejar actuar de 10 a 15 minutos y luego enjuagar con abundante agua. Así que procederemos con esto antes de empezar con nuestro make-up. Miren, les voy a ser muy sincera. No sé exactamente hacia dónde quiero enfocar este look. Lo único que sé es que quiero recrear este maquillaje que hice en el video de peinados, pero no me acuerdo exactamente cómo lo hice. Así que estaremos improvisando en el camino. Primero lo que voy a hacer es hidratar mi piel. Voy a estar utilizando el hidratante facial en gel, también de la línea de Skin First de Saison. Y me gusta mucho porque es en gel y mi piel grasa lo agradece bastante. Voy a continuar con los ojos porque sé que va a caer residuo en el rostro y no queremos dañar el maquillaje del rostro. Así que lo que voy a hacer es empezar con un primer de ojos. Voy a estar utilizando esta paleta de acá, que básicamente es de las pocas paletas que tengo. La verdad no tengo mucho maquillaje, pero esta tiene bastantes colores. Así que voy a empezar utilizando este como la base de las sombras. Siento que este look, si sale como quiero que salga, les puede servir mucho también para esta época navideña. Entonces si se quieren inspirar en este maquillaje, ya lo saben. Y no tienen que utilizar los mismos productos que yo utilizo, evidentemente. Si tienen unas sombras de colores similares, pueden recrearlo. Y ahora, una vez puesta la base de las sombras, lo que voy a hacer es oscurecer un poquito las esquinas de los ojos. Y para eso voy a utilizar este tono de aquí. Oigan, hablemos sobre Instagram. Hace rato quería tocarles el tema de Instagram. Y en vista de que este video está quedando bastante random, creo que es oportuno hablar sobre esto. Mientras me termino mi look y mi make-up. Ya saben lo que está pasando y si no, los pongo en contexto. Instagram, hace unas semanas decidió quitar, más bien no quitar, sino ocultar los likes. Porque está preocupado por la salud mental de todos sus usuarios. Y a pesar de que no me han pedido mi opinión, se las quiero dar porque no creo que esto sea así. No sé si ustedes sepan cómo funciona el odiado algoritmo de Instagram. Básicamente, si a ti te siguen 2.000 personas, 3.000, 5.000, 10.000, no importa la cantidad de personas que te sigan, no todas las personas que te siguen van a ver tus posts. Así que Instagram ha decidido poner una cantidad de pasos que debes seguir y que debes tener en cuenta cuando haces, no sé, publicas una foto, un video, lo que sea. Básicamente, dentro de los pasos que nos pide Instagram, que no nos lo dice directamente, saben, pero que igual pasa. Y es que, por ejemplo, cuando publicas una foto o un video o lo que sea, esa primera hora es crucial para que obtengas interacción. Entonces, esa primera hora debes estar muy activo y comentar y, yo qué sé, publicar historias. Pero eso no es suficiente. También cuenta ciertos comentarios como comentarios no reales. Entonces, tienes que buscar que los comentarios que la gente te hace sean largos, tengan palabras, no tantos emojis. Bueno, es todo un rollo. Se supone que es una red social. No debería tener tantos pasos a seguir para lograr tener una interacción normal con las personas que te siguen, ¿saben? Ahora, esto es cómo funciona la plataforma. ¿Qué es lo que pasa o por qué yo no creo ni estoy de acuerdo con eso de que se preocupa por la salud mental? No sé si ustedes lo sepan, pero las redes sociales están diseñadas para ser adictivas. De hecho, quiero recomendarles dos videos. Uno que es de Monitilli, hablando sobre todo el tema de Instagram y explicando un poco su percepción también al respecto. Se los voy a dejar por aquí. Y el otro video que quiero recomendarles es de Nancy Loaiza. Habla sobre todo el tema de cómo ella hizo de alguna manera un detox para sentirse mejor. Que son cosas que yo también he hecho, así que por eso quiero compartírselos. Se los voy a dejar los dos por acá. Ok, voy a seguir con este color de acá. Lo voy a mezclar con el verde de abajo y lo voy a estar poniendo por la almendra del ojo. Ahora, porque creo que Instagram solo quiere quedar bien al decir que se preocupa por la salud mental cuando no es así. Y es porque siento que Instagram es de las redes sociales más tóxicas que existen en este momento. Los seres humanos somos seres que por naturaleza tendemos a compararnos. O sea, esto pasa con todos y esto me ha pasado a mí y por eso les quiero hablar de este tema. Al ser seres sociales tenemos esta actitud de compararnos. Y esto a veces pasa simplemente como un reflejo. O sea, no es algo que seamos totalmente conscientes de cuando ocurre, pero pasa. Y siento que Instagram es de las redes sociales donde más pasa. Y donde es más propicio que tu autoestima baje completamente. Y esto Instagram lo sabe. Y por eso decidieron tomar esta medida de quitar los likes para que la gente no se compare. Pero gente, seamos sinceros. Esto no se va a solucionar con el hecho de que ya el resto de personas no pueda ver cuántos likes tienen tus fotos. Porque número uno, igual tú las vas a seguir viendo. Siento que eso es más error del algoritmo. Si yo soy fotógrafa o soy ilustrador o soy, no sé, cualquier persona que necesita y que utiliza Instagram como una plataforma para mostrar lo que hace. El hecho de que el algoritmo no funcione bien y que yo no tenga tanto alcance como creo que podría tener. Entonces, ¿de qué me sirve que me oculten los likes? ¿Saben a lo que me refiero? O sea, igual voy a sentir frustración porque el algoritmo no funciona bien. Porque Instagram no le muestra mis fotos a la cantidad de personas que sería lo lógico que están interesadas en mi trabajo. O en fin, no sé si me entienden a lo que voy. Pero básicamente no creo que esto resuelva el hecho de que mucha gente se frustra en Instagram. Ahora, al hablar de lo que les contaba anteriormente sobre compararnos, tengan en cuenta algo. Si la red social está diseñada para que funcione de esta manera en la que nos sentimos cada vez más ansiosos de que necesitamos pasar tiempo ahí, necesitamos publicar cosas, necesitamos y ya en serio se volvió una necesidad, nos causan ansiedad cosas completamente irrelevantes como si subimos una foto y se daña el feed y entonces no va con los colores. O sea, de verdad son cosas que no van a cambiar nuestra vida. Eso no es nuestra vida real, de verdad. Entonces siento que cada vez tenemos más ansiedad, pero la plataforma dice, no, mira, ¿sabes qué? Me preocupa demasiado tu salud mental, pero pasa tiempo en esta plataforma y consume más tiempo acá y procrastina lo más que puedas. No sé, pero yo lo siento así. Quería darles mi opinión al respecto. Creo que simplemente Instagram quiere, no sé, quedar bien al respecto. Está comprobado que es una de las redes sociales por la cual la gente puede llegar a sentir mucha ansiedad y puede llegar a desencadenar síntomas de depresión y demás. Entonces no lo sé, Instagram. Pero quiero saber su opinión. Por favor, cuéntenme en la parte de abajo. Si ustedes están de acuerdo conmigo, si no, ¿cuál es su opinión al respecto? Si a ustedes les aparecen los likes todavía y si no les aparecen, quiero que me digan si sienten que eso ha hecho que ustedes mejoren su estado mental respecto a Instagram. Si ya no se comparan. Sinceramente he cambiado mucho mi perspectiva de, no sé, respecto a esta red social. Lo que voy a hacer ahora es aplicar un poquito del azul de la paleta de Laura Sánchez, este de acá. Un poquito nada más. Ok, creo que así está bastante bien. Lo que voy a hacer ahora es limpiar todo este exceso que cayó, ¿ven? Por eso les decía que era mejor empezar por los ojos. Voy a hacer muy rápido el rostro, simplemente voy a aplicar primer, base, voy a sellar y hacer contorno, blush, en fin. Y ya regreso con ustedes. Voy a estar utilizando esta paleta de acá para hacer los contornos y el blush. Yo odio tener base en los labios. Miren, para terminar el look voy a estar aplicando esta sombra de acá, que fue la misma con la que oscurecimos las esquinas, en las pestañas de abajo. Algo que decidí hacer respecto al tema de Instagram y para concluir es que, número uno, dejé de seguir gente que me hacía de alguna manera sentir intranquilidad. Así que simplemente por mi paz y mi salud mental, dejé de seguir a, no sé, ciertas personas. Ahora, otra cosa que también les aconsejo hacer si es que realmente ustedes están como pensando en que se sienten demasiado ansiosos al utilizar las redes sociales, es que no pasen tanto tiempo en ellas. No es la vida real. Las redes sociales no son la vida real. Y esto es, no sé si raro que lo diga yo, porque a mí me encanta, no sé, pensar las fotos y cómo las edito y utilizar filtros, porque es divertido. Pero es una parte de tu vida, es una parte de la vida de todo el mundo. Eso no es el 100% de la vida de nadie. Entonces, no sé, siento que cuando tenemos eso completamente claro y cuando entendemos que las redes sociales no son algo objetivo, porque es tan fácil cruzar esta línea de que alguien te inspire a sentir que estás obsesionado con ser como alguien. No sé si me entienden y no sé si les ha pasado. Este es el look terminado. Disculpen si me puse muy intensa con esto de Instagram, pero necesitaba hablarlo con alguien y para eso están ustedes aquí. Lo que voy a hacer ahora es buscar el outfit. No sé si dejarme esta camiseta. Y la verdad tampoco sé muy bien qué hacer con mi cabello, porque igual creo que en algunas partes seguiría húmedo. Pero voy a ver qué surge con esto. Vamos a seguir improvisando. Solo quiero que aprecien lo graciosa que me veo con este bucket hat puesto. No sé si parece que voy de excursión, no sé si parezco un mago, no sé qué rayos parezco. Pero la idea es usarlo, porque la idea es cambiar mi apariencia. Mi cabello aún no se ha secado del todo como para aplicar calor, así que lo que haré será utilizar el recurso de la peluca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el resultado final. Ustedes ya lo vieron más en detalle. Y no sé ustedes, pero yo me siento como un intento fallido de Billie Eilish. Me veo muy chistosa. La peluca me pica muchísimo. No soy mucho de usar pelucas, se los he dicho antes. De verdad, es súper incómodo y el gorrito en definitiva es muy bonito, pero a mí no se me ve bien o yo no me siento cómoda con él. No es mi estilo. En fin, creo que este outfit lo hubiera utilizado diferente de ser yo normal. Pero era la idea de este video cambiar radicalmente como me podría ver. Entonces espero que les haya gustado mucho este video, que les haya parecido divertido y entretenido. Y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho. Si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Qué rara me siento!